Bueno amigos, pues nada, voy a hacer un vídeo para que os traigáis este domingo, que os voy a contar estos vídeos, ya que luego tenía casi terminado, yo creo que me ha salido más o menos aceptable, me he explicado más o menos bien dentro de... Y se ha quedado la imagen pillada y esto se ha quedado pillado el teléfono y al final nada, nada, bueno, os voy a hablar de los pájaros de canto, para más o menos intentar diferenciarlos, la calidad de cada pájaro, podría ser un pájaro pues muy bueno, un pájaro bueno, un pájaro aceptable o ya un pájaro malo, vamos a intentar diferenciarlo en esas cuatro categorías. Bueno, como os decía, en esas cuatro categorías vamos a intentar diferenciarlos, por ejemplo, un pájaro bueno, un pájaro bueno sería que tuviese gran variedad de notas, buena adicción, tiene voz, etcétera, aunque no necesariamente tendría por qué tener doce notas, hombre, y sobre todo sin faltas, eso es más que indiscutible, sin faltas, porque un pájaro por muy completo que fuese, si tuviese alguna o alguna nota negativa, automáticamente sería un pájaro de descarte, eso está claro. Ahora, por ejemplo, un pájaro, voy a explicar breve, un pájaro muy bueno, como que un pájaro ya es muy bueno, sería que tendría un repertorio completo, o sea, se adapta a un código de canto, planilla, notas con mucha calidad, enlaza bien, etcétera, sería un pájaro muy bueno. Bueno, y ahora, habría, después de esos dos, del bueno y del muy bueno, un pájaro que podríamos llamarlo el aceptable, pájaro bueno, está bien, aceptable, sería aquel pájaro que tendría un repertorio algo escaso, es decir, aquel pájaro que le faltaría algunas notas básicas, dos, tres, las que sean, es decir, le faltaría algunas notas básicas, que tendría también en algunos casos buenas notas como el resto, pues sí, es decir, notas con calidad, pero algo caso de repertorio, que aún así no sería un mal pájaro, aún así no sería un mal pájaro, lo que pasa es que, como en todos los animales, pues no sale todo igual. Y una pregunta, por ejemplo, ahora que surge, ¿un pájaro así podría valer para criar y educar? Bueno, por supuesto, después lo explico, después lo vamos a explicar, lo explicaré. Bueno, ya nos quedaría, por ejemplo, brevemente, el pájaro malo, vamos a decir pájaro ya malo, por llamarlo así, o con poca calidad, sería aquel que no tiene, no tiene notas, tiene poco repertorio, muy poco repertorio, le faltarían las más básicas, las que diferencian del resto de pájaros, y como son timbres, intermedios, profundos, chavos, piados, castañuelas, o sea, un pájaro que hace pocas notas, las tira como a él le vienen ganas, y aún así, si tiene notas negativas, pues ya, puf, apaga y vámonos. ¿Cuántate lo quitemos para el resto de la ave? Mejor. Bueno, pues más o menos ya tenéis el concepto, la diferencia entre pájaros, del mismo estilo, se diferencian en la calidad de cada ejemplar, eso está claro. Por ejemplo, como en el colegio, cuando íbamos, yo me acuerdo que iba al colegio, pues los exámenes, el máximo era un 10, era un sobresaliente, un 10, ¿no? Por esto vamos a hacer lo mismo. Pájaro bueno, a un bueno le daríamos, bueno, vamos a empezar con el muy bueno, que sería la puntuación más alta. El muy bueno tendría un 10, el bueno tendría un 8, el aceptable tendría un 5, un 6, y el malo, o muy malo, pues ya un 4, un 3, un 2, un 1 o un 0, depende ya del pájaro. Para que más o menos varolalo así de esa manera. Bueno, vamos a ver, otro tema. Los pájaros que pueden ser vinos para maestros o para criar. ¿Qué pájaros pueden ser esos? Porque hay que decirlo, hay que ser muy claro, hay pájaros buenos y aceptables, salen muchos, pero muy buenos salen pocos. Eso, digamos que todo el mundo no los tiene, los muy buenos. De los otros salen muchos. Vamos a ver. ¿Qué pájaros nos valdrían para educar? O sea, como profesores. Ya he puesto eso ahí, que he puesto ahí. Isabela, eso es lo que no hay, lo he tenido criando, ha hecho tres puestas de pichones, embuchando a él, se lo llevaron, hicieron una postura en la casa de un amigo, me lo he traído. Lo he sacado más pichones con varias hembras, y es lo que no hay. Ahora no quiere cantar ahí, porque está pintando la jaula, lo está moviendo. Bueno, lo he cambiado de sitio, pero bueno, no pasa nada, así se entiende mejor. Pero es de lo que no hay. Espectacular, de abajo igual, como mucho. Bueno, ¿qué pájaros, como decía, nos valdrían para educar? O sea, como profesores. Pues lógico, cuanto más calidad tenga, pues mejor, eso es indiscutible. Pero a la misma vez también nos sirven pájaros, que aun faltándole algunas notas, siempre que esas notas las den con calidad, esos pájaros perfectamente sirven para educar. Perfectamente. Aquí lo que se trata es tener un conjunto o varios ejemplares, que lo que le falta a uno, lo de el otro. ¿Entendéis? O sea, que si a uno le faltan dos notas, que el otro da esas notas, o al revés. No cabe ninguna duda, todo el mundo lo entendemos, que si tenemos ejemplares con mucha calidad, pues mejor. No, tampoco quiere decir que por meter un pájaro a educar, como profesor, que sea exquisito, todos los alumnos no nos van a salir como es. Por supuesto que no, no es así. Saldría de todo. Porque luego cada pichón coge a su manera, él va haciendo su propia canción, perfeccionándola. Es decir, luego también, entra en juego muy importante, tanto como los profesores, tan importante como los profesores, sería la calidad, la calidad, la genética de saber. O sea, de esos pichones que tenemos como alumnos. Si no hay buena genética, poco se puede esperar. Aunque tengan los mejores profesores... Poco se puede esperar, aunque tengan los mejores profesores. Eso está claro. Que si tenemos muy buenos profesores, nos recogimos buenos profesores, buenos pájaros para educar. Si lo que nosotros tenemos en el aviar y no es una base buena, no vamos a hacer nada. Por eso hay gente, los criadores, que sacan pájaros y nunca llegan o obtienen lo que ellos van buscando. Porque yo hablo con mucha gente. Simplemente porque lo que tienen no son aves de calidad o no proceden de buenos criaderos, no lo sé. Eso pasa en los pájaros de canto, pasa en los pájaros de color, pasa en los pájaros de postura y pasa en toda la gama de pájaros. No solo en el canto. Si no tenemos una buena genética, una buena base, no vamos a sacar pájaros de calidad. Para chadrar esto, le pueden salir algunos aceptables, pero la mayoría no van a salir de calidad porque no entran en su genética. Por eso digo que es tan importante partir de una buena base para no tirar años de cría por los suelos y de gestionarse. Y a veces acabar quitándolos o teniendo que empezar de nuevo. Quitándolos, quitándose de criar pájaros, que algunos ya se aburren, o teniendo que empezar, como digo, de nuevo. Y se ha perdido ahí un montón de tiempo. Yo hay gente que hablo con ellos, que me hablan, me llaman y hablo con ellos. Lo dice Juan. Es que ya me lo ha dicho varios. Yo tengo timbrados X años. Y qué va, qué va, qué va. Que no son como los tuyos, no cantan como los tuyos. Hay muchas diferencias. Dicen que aún yo no entiendo mucho, pero encuentro muchas diferencias. No se parecen nada a los tuyos. Y eso que hay pájaros, dice que hay comporados de otros creadores y criaderos que concursan. Pero, ya os digo, la mayoría de esos pájaros, pues no tienen, no son pájaros que no tienen, que ya no tienen timbre, no tienen metacidad. Muy básicos, poco repertorio, y falta de las principales notas del auténtico timbrado español clásico foil. Para mí, todos esos pájaros serían un conjunto de pájaros, llamándolos, que no se podrían llamar clásicos. Serían pájaros más floreados, o de otra gama, como sean, o de otro estilo, con pocos timbres, etc. Y a faltarle, para mí, a faltarle todas esas actitudes, pues qué quiere que os diga, nunca, nunca, para mí nunca sería un pájaro timbrado, auténtico, original. Pero bueno, esto de lo que se trata es de que cada criador crie lo que a él le guste, que le llene. Hay gente que le gusta un canto determinado, y le gustan suaves, pues nada, lo normal, hay que aceptarlo. Y luego ya os digo, que depende de cada uno con qué fin tenga enfocado su aviario, o hobby, o lo que sea. A mí me gusta un pájaro, cuanto mejor sea, pues mejor. Y día a día, intentar mejorar, aprendiendo y rectificar de errores anteriores. No dicen que rectificar el sabio. Yo aquí en el aviario, pues podría tener, por ejemplo, muchos pío vacas, la gente me pide mucho. Uy, la gente no me pide de pío vacas, nosotros no lo imagináis. ¿Qué es lo que más me piden? Pero como yo intento de tener lo mejor posible cada año, pues dentro de mis posibilidades, yo intento mejorar. De nada me serviría tener aquí un montón de pájaros pío vacas, la mayoría de ellos, simplemente porque me lo demandan mucho, por tener un color específico, más bonito, lo que sea. Si no son de mi agrado, ni al resto de la gente que le gustan los timbrados, pues nada. Yo solo hago un ejemplo que quiero decir, no es que los vacas no tengan calidad. Los vacas tienen tanta calidad como los demás. Es la misma genética, la calidad es la misma. La calidad es la misma. El que sale bueno, igual que los demás, sale bueno. La genética es la misma hoy en día ya. Por eso os digo, que se me va a santo al cielo. Que yo voy cada vez intentando mejorar, mejorar, y no me fijo en los colores. Tengo pío vacas que he dejado del año pasado, muy buenos, sí, exactamente. También, igual que de otros colores. Este año, pues también dejaré algunos. No he sacado muchos, pero algunos dejaré. Porque hay que dejar de todo. Me gustan todos los colores, no solamente me gustan los pío vacas. Pero ya os digo, que yo no me fijo en un color. Yo me fijo en el canto, en el canto del pájaro. Bueno, ya nos quedaría, ¿qué pájaros podemos echar a criar? ¿Cuáles son los que nos valdrían para criar? Pues muy fácil, es lo más fácil. Los pájaros con mayor repertorio posible, sin faltas. Es lógico, ¿no? Los que más nos llenen, nos valen para criar y nos valen para educar. Eso está fácil. Los que sean muy escasos de notas, los que sean muy escasos de notas, y con algún fallo, descartarlos. Descartarlos para todos, ni para criar, ni para educar, ni para nada. Esos pájaros, descartados. Mira, Isabela. Eso que lo he tenido criando, ha hecho tres posturas de pájaros, criando con otras hembras. Bueno, 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 eso es. Y el de arriba, igual. Ahora hay muchos pájaros, ya se ha metido la calor. Hoy va a hacer bastante calor. Yo prácticamente estoy mirando ya de criar. Bueno, lo que quería decir, que me voy por otro lado. Nunca, nunca se le puede coger, como dicen por ahí, aunque el pájaro sea guapo, fuera. Si no, no llena. Como dicen por ahí, pero lo bonito no se come. Nunca se puede coger el cariño de un pájaro que no nos iba para nuestro propósito. Ahora, si vamos por otro camino, nos da igual el canto, tal y cual, lo queremos porque no lo queremos para tal, para cual, lo que sea. Entonces, sí, eso sería otro tema. Pero siempre, ya os digo yo, que según tengamos enfocado nuestro aviario, ¿con qué fin? Entonces, habría que actuar de una manera o de otra. Está claro que a todos nos gusta lo bueno, y luego depende de cada uno de sus posibilidades, o como ya os digo, que lo tengan por hobby o por lo que sea, o tengan la cabeza más llena de pájaros, o menos llena de pájaros. En cada caso, se actuaría de una manera diferente. Hay gente que simplemente le gusta un pájaro, pues oírlo cantar, sea un pájaro de una pajarería, de lo que sea, no tiene por qué decir que en la pajarería también hay pájaros buenos, hay de todo. Pero cualquier pájaro, por básico que sea, que no sea de canto, le diga, yo lo quiero para cantar, me da igual que sea rojo, que amarillo, que azul, que, pues vale. Pero hay gente que entiende de canto, o simplemente no entiende de canto, pero le gusta lo bueno, le gusta lo que escucha, y dice, yo quiero eso. Hay gente que por un pájaro para cantar pagaría, que digo yo, 10 euros, y otros pagarían 300, 400, 500 por un pájaro. Ya os digo, pues esto depende de cómo, en qué mundo, hasta qué nivel estamos metidos los pájaros. Los pájaros, un simple pájaro, como una simple perdiz, un simple perro, un gato, yo que os digo, todo lo que es de Pedirgui, que tiene buena genérica, que tiene raza, todo eso se paga hoy, se paga hoy. Que hay quien no lo pague, yo no voy a dar por un perro, con un perro me dais mil euros, pues ni loco, madre mía, un perro. Hay que diferenciar, que son perros todos, pero hay que diferenciarlos. A lo mejor esa persona que dice que no pagaría eso por un perro, luego por un no sé qué, paga 10 veces más. Cada uno por el hobby que tenga o lo que le guste, yo qué sé, cómo explicarlo. Bueno, lo que os decía, que esto está ya liquidado, se está metiendo la calor, he anillado 6 pichones, ha sacado 2 parejas, ha sacado también pichones, y casi prácticamente van a ser los últimos ya, porque hay alguna que tiene guau por ahí, creo que he visto una, tenía claro, la otra ni lo he mirado. Nah, nah, esto ya nada, esto nada. Hay unas cuantas parejas, pero muy poca cosa, y yo tan contento de terminar ya, me puedo retirar ya, satisfecho, más que satisfecho. ¿Por qué? Esto me da mucho trabajo, pájaros criando da mucho trabajo, muchísimo más, criando. Ahora ya, cuando termine de criar, diferente, ya me dedico a la limpieza. Limpieza, comida, fruta, las verduras, comida, hecho, agua, punto. No es lo mismo. No es lo mismo cuando están criando, que voy a juntar a la pareja, que he hecho, con que he hecho, este macho con esta, el otro con el otro, este de que viene, este de que no viene, este color con el otro color, que si ahora quitarle el huevo, que si le pongo el otro huevo, que si pones los que encubes, que si a ver este pichón que se ha quedado atrás, pásaselo a la otra, márcalo, apúntalo que es de otra pareja, aníllalo, sepáralo, que se ha quedado atrás, que no sé qué, para salir loco, para salir loco. Entonces yo cuando termine ahora de criar, me quedo tan contento. Empieza, comida y agua, y se acabó, se acabó, se acabó. Ya os digo que van a salir de la anidada que hay con huevo, muy poco, muy poco, muy poco, porque se ha sacado pichones, esta también tiene, esta lo tiene ya encallonado, la otra tiene los ya casi vestidos, todas esas ya no van a hacer ninguna siguiente postura. Arriba también tiene ya los pollos casi vestidos, fuera, nada, ni nido, ni nada, esta tiene, está encubando, no sé siquiera lo que tiene, por ahí abajo nada, la otra es de aquí al lado, a ver qué asume la cabeza, hay dos encubando, que yo no sé, por ahí nada, por todo aquello nada, ahí enfrente, como estáis viendo ahora mismo, ya no hay nido, todo lo que hay enfrente, todas las jaulas que hay ahí, solamente hay una que hayanillado seis pájaros aquí abajo, todos esos son nuevos ya, esa pareja ya va afuera, quitarla de ahí, están nuevos, pero estas ya están hechas nuevos, nada, esto está liquidado, señores, está todo el pescado en lío ya. Bueno, ya ha dado una hecha lujas, espero entretenerlo el domingo, qué es de lo que se trata, diferenciado un poquillo, aunque no entendamos, del pájaro con más calidad, pájaro con cero calidad o con poca calidad, y nada, dentro, tenemos que saber, y es cierto que dentro de las mismas parejas, de los mismos ejemplares, del mismo aviario, dentro de una pareja de que dan X hermanos, dentro de los mismos hermanos, pues unos nos van a salir, que nos van a gustar con más calidad que otros, siendo hermanos, incluso siendo a veces de la misma postura, entonces sale de todo, esto sale de todo, mirad qué verde, el pájaro que me está criando, lo estuve criando, lo he apartado, tiene un cascablazo de miedo, y eso que ya, pues pájaros, a esta fecha, pues han perdido el repertorio, pierden calidad en la voz, pero aún así, realiza vela, harto de embuchar, vaya pájaro, vaya pájaro, a ver lo que me da, que le he sacado bastantes hijos, a ver lo que me da con varias hembras, yo sé lo que me va a dar, es que sé lo que me va a dar, igual que sé lo que me dio el oro molido el año pasado, y otros pájaros, yo sé lo que me va a dar, es que lo sé, y más este año que he buscado pájaros, con más metalicidad, más timbre todavía, y junto a esas parejas con timbre, cascabeles, esos pájaros que he dejado para educar, con repertorio, muy metálico, mucha metalicidad, pájaros que diferencian al resto de otros pájaros, de canto, si es que no es lo mismo ahora, escuchar un pájaro ahora, que en su fecha, que estamos prácticamente en junio, ya os digo, yo tengo ya machos, que los tengo, de los que han estado griando, y hembras, y de los que he tenido educando, y están pelechando ya, ya han empezado a pelechar, ya no cantan, ya los he echado en jaulas de metro, ahí con los pichones nuevos, pues los he echado ahí, no pasa nada, porque pelechen con los pichones nuevos, porque esos pájaros, los están pelechando ya, ya no quedan fuertes, ya no se pelean con los otros, ya no corretean a los pichones, porque no tienen celo, ellos ya se quedan más apagados, y se quedan más bajos de defensa, y a cambiar la pluma, ya no se molestan, como si, hombre, lo que no podemos hacer nunca, es meter pichones nuevos, que hemos destetado, y meterle a algún pájaro adulto, que esté muy encelado, porque, no lo va a corretear, no lo va a picotear, no lo va a dejar parar, porque el pájaro quiere pisarlo, siempre que metamos, igual que una hembra, una hembra que hemos tenido criando, no la podemos meter con pichones nuevos, a no ser que esa hembra, veamos que ya se le ha quitado el celo completamente, o está pelechando, entonces si la podemos meter a pelechar con pichones nuevos, porque si tiene celo, y la metemos con pichones nuevos, ¿qué hacemos? La hembra va a querer exponer, y nos va a pelar los pichones, nos va a sacar las colas, nos los va a pelar, no es plan, entonces yo cuando meto una hembra, así, que tiene que ser un macho, que ya haya empezado la pelecha, y entonces, pum, lo meto con los nuevos, no pasa nada, ahí la voladera de metro, tienen más sitios, para allá, para volar, para allá, para acá, para ponerle su comida, sus verduras, todo, están de lujo, sus bañeras, que por cierto, ahora voy a terminar, ya esta tarde estuve arreglando pájaros, esta mañana, me he levantado, he hecho un rato, poco allá, me dio poco tiempo, entre los vídeos, tal y cual, he hecho un rato, limpio unas cuantas jaulas, ahora esta mañana, me he levantado, a las siete y media de la mañana, para ver, para un día que no madrugo, esto no tiene domingo, no tiene fiestas, quiero decir, aquí estoy, aquí estoy liado, he limpiado otro puñal de jaulas, me queda un ratico, cuando termine, os subiré el vídeo, y ya está, primero los animales, su limpieza, y ponerle sus cosas, y después, ahora yo termino, subo mi vídeo, y si me tengo que ir a tomarme, cuatro, piti y labis, me los tomo, y ya está, pero tengo mis pájaros arreglados, y tengo mis pájaros limpios, ¿entendéis? porque si tenemos algo, yo sé que podría tenerlos más limpios, las paredes tengo que pintarlas ya, estoy esperando que terminen de criar, para echar los carros para adelante, y darle una mano de pintura, ¿por qué? como les pongo lo que les pongo, mira, el pimiento rojo que les pongo ahora, me ponen las paredes de pimiento, que vale, ¿cómo salpican tanto? las verduras que les pongo, salpican a las paredes, que hagan más blando que sí, al poner tanto verde, claro, ellos que hagan más blando, los sucian, tomás, tengo que darle una limpieza a las paredes, una mano de pintura, fregarla, una mano de pintura, tengo cosas que hacer, y eso poco a poco pues lo voy haciendo, pero, me gusta tener los animales, no los puedo tener 100% como me gustaría de tenerlos, pero, una limpieza, y sobre todo, mantenerlos de comida, de bebida, yo, de alimentos, para eso, todo lo más natural posible, todos los días los arreglo, así soy yo, me gusta tenerlos así, yo tener animales, como he ido a las casas de gente, he visto animales, con los comederos vacíos, llenos de cascarillas, ah, pues mañana ya le echaré, si tienen comida, o la agua verde, los bebederos, verde, verde, no verse el agua, verde de arriba abajo, la mierda saltando por encima de las rejillas, y el caso que esas personas, algunas de ellas, por ejemplo, yo las he conocido, las conozco, y tienen tiempo, todo el tiempo del mundo, algunos no están ni trabajando, pero, se engandulan de una manera, que como aquí es que dice, cuantos menos haces, menos quieres, pero bueno, que cada uno, lleve a sus pájaros como quiera, lo que, no me gusta verlo, y no me gusta que nadie enseñe cosas así, porque a la vista de otra gente, y de eso, pues no queda, cada uno que lo tenga como quiera, como el mejor posible, pero, yo intento tenerlo lo mejor posible, y los pájaros son los primeros, y después, pues ya, me toca a mí, porque aunque no lo creáis, los pájaros son los primeros, yo vengo de trabajar, y vengo, y muchas veces, me subo aquí hasta sin ducharme, y empiezo pa, 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 digo que como me enfrí, y empiezo pa, 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 hasta que termine, y a veces que me tiro aquí, dos, tres horas, tres horas, muchas días me tiro tres horas, tres horas, y ya cuando digo de limpieza y de todo, pues ya no digo lo que me tiro, pero bueno, que aquí no vamos ahora a la ceremonia, algo quiere, algo le cuesta, yo podría tener menos cantidad de pájaros, lo llevaría mucho mejor, sin estrés, eso, pero como soy así, que me gusta esto, porque son amarillos, vacas, de estos, de los otros, este que viene de este, este que viene de los otros, al final, un montón de parejas, me dejo hembras muchas de reserva ahí, luego, empiezan a poner huevos, las he hecho sin querer, ya, ya sabéis mi vida, si sabéis mi vida, mejor que yo, venga, hasta luego, espero que os guste el vídeo, adiós, ya ese, como ruge, adiós, lo hará, adiós, lo hará. Gracias por ver el video.